Y yo soy la cumbia, la hembra, ¿qué tal bailo feliz? Yo nací en las bellas playas caribés de mi país Soy la tanquillera, la canta, genera, yo soy de aquí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, gotierra hermosa, ¿dónde nací? Yo soy colombiana, gotierra hermosa, ¿dónde nací? Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y mis hombros son un par de maratas que besa el sol